La vida es una rueda de la fortuna, te lo dije. La vida es una rueda, te lo dije. Crece en tu novela, la gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. La vida desencadenas en mí venenosos comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista. Yo soy la madre, la que te llegó hasta el alma, la gran tirana. Para mí es indiferente lo que sigas comentando. Si dice la misma gente que el día en que te reje yo fui quien salió ganando. Según tu punto de vista. Yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma, la gran tirana. Para mí es indiferente lo que sigas comentando. Si dice esta misma gente que el día en que te dejé yo fui quien salió ganando. Que el día en que te dejé yo fui quien salió ganando. ¡Suscríbete al canal!